This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Me dio un beso y le sentí Allá bajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La mic también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar Le envidian pero saben Que no le van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella de eso es moña Las otras bailando a tu lado Parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye, si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente No dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da Se transforma Se suelta Comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da Con llamarme Cuando está en la soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio A que brille en ti Toda esa vanidad Tú andas suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Tú tienes soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Tú tienes soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el brú me lo bajo extrae La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Estoy que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad Que ella está pa' mí Puse pego a chapear A la albeja y pe Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena Baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te llegas Tú sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos Baby Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records One World Como Carbon Fiber Music Ya Dice Una Dice Ella Y Y Y Y Y On Dice L Y Y Y Y